Traigo a la evocación Para Traigo viejo era aquel mi pueblo de los varones Era aquel florido y decolorido por su romance El de carnavales inolvidables y tan brillantes El de la labranza, la contradanza y el paso doble Y el de los gaiteros, aquellos viejos buenos cantores Para Traigo viejo era aquel, el romanticismo ideal También del machismo integral, la guía y bastón del señor No lo volveremos a ver, pero en el pasado Quedará grabado su hermoso esplendor Para Traigo viejo era aquel, el romanticismo ideal También del machismo integral, la guía y bastón del señor No lo volveremos a ver, pero en el pasado Quedará grabado su hermoso esplendor Para Traigo viejo era aquel mi pueblo de los varones Era aquel mi pueblo guapo y fiestero de los dos patios Alegres, sencillos, el saladillo y el empedrado Dejaron su fama como se ama y como se quiere Y hoy de la mano, cual dos hermanos, ambos se mueren Para Traigo viejo era aquel, el romanticismo ideal También del machismo integral, la guía y bastón del señor No lo volveremos a ver, pero en el pasado Quedará grabado su hermoso esplendor Para Traigo viejo era aquel, el romanticismo ideal También del machismo integral, la guía y bastón del señor No lo volveremos a ver, pero en el pasado Quedará grabado su hermoso esplendor Para Traigo viejo era aquel mi pueblo de los poetas Era el Maracaibo del bello lago y de las palmeras El de aquellas playas de azules aguas blancas arenas El de los paisajes y de follajes de gran belleza Que ayer inspiraron y le cantaron tantos poetas Para Traigo viejo era aquel, el romanticismo ideal También del machismo integral, la guía y bastón del señor No lo volveremos a ver, pero en el pasado Quedará grabado su hermoso esplendor Para Traigo viejo era aquel, el romanticismo ideal También del machismo integral, la guía y bastón del señor No lo volveremos a ver, pero en el pasado Quedará grabado su hermoso esplendor Gracias por ver el video